¡Suscríbete! En nuestro segmento en Los Zapatos D, conozca la noble labor de las enfermeras. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos. Estamos listos para la información. En este día jueves, 26 de octubre del 2017, iniciamos de inmediato. Hoy el aire no huele a caramelo y nadie ha vendido nada. Todos, salchichas, mondongo, dripita, periódicos, zapateros, betuneros, todos están parados. Todos. No vendieron nada. Barcelona perdió y cuando pierde Barcelona todo negocio se daña. Un Barcelona desconocido, realmente desconocido, destrozado. Porque no es que el gremio fue superior, fue superior porque Barcelona se lo permitió. Yo creo que nunca vieron los videos de ese equipo. Yo creo que se dedicaron a ver Pocahontas y no a ver los videos de estos jugadores. ¿Cómo es posible que Vanguera arme una barrera así, sabiendo que ese es un pateador, pero de los bravos de la película, como se dice? Yo me acuerdo cuando jugaba el Chamfle Muñoz, que ustedes son niños todavía. El productor también es un niño, todavía no lo ha de haber visto jugar al Chamfle Muñoz. Cuando los arqueros veían que iba a patear al Chamfle Muñoz, le hacían barrera de A6, de A5, de A6, de A7. ¿Saben por qué? Porque sabían que tenía un shoot terrible y que era curviado de paso. O sea que era medio gol. Cuando ya Muñoz ponía la pelota era medio gol. ¿Nunca vieron en un video que este jugador es pateador y tiene un buen shoot, que es terrible su shoot? ¿Nunca lo vieron? ¿Vieron Pocahontas? ¿O vieron el chavo del 8? El señor Almada jamás, jamás le leyó el partido al entrenador de Brasil. Mientras el entrenador brasileño le leyó bien el partido, parece que ellos sí vieron los videos. Y anularon a todo el mundo. Díaz, cero. El Pony Oyola, cero. No produjeron nada, nada de producción. El arquero, armando mal esa barrera que permite el segundo gol. Y así. Y el resto, pues, ¿saben quién fue el mejor jugador para mí? El mejor, perdón, de la cancha. Para mí, el árbitro. Muy buen arbitraje. Y por los brasileros, pues lógicamente este Luan, que es un monstruo. Pero nunca le pusieron una marca férrea. Ese es el tiro, mira. Mira, mira por donde se va la pelota. Ese es el tiro libre. Mira por donde le entra la pelota. Mira por donde le entra la pelota. ¿Sí ven? Eso es barrera. El que arma la barrera es el que responde. Para mí. Oiga, yo jugué pelota. No lógicamente a esos niveles, pero perdónenme. El arquero, miren. Ese señor, mira cómo le pega. Ese señor de ahí. Es famoso justamente por sus shoots. Por sus disparos al arco. Por sus tiros libres. Los narradores del partido decían. Este es peligroso. Este hace así, así. Y le ponen una barrera de A3. De A3. Y mal puesta de paso. Porque si no, si la barrera estaba bien alineada. No entraba por ese hueco. No entraba por ese hueco. Bueno, la gente del estadio se fue muy triste, Hugo. Mi esposa en particular fue para allá y dijo que la gente estaba muy triste. Pero hubo otras personas que estaban alentando el equipo hasta el final. Sí. Es como es lógico, ¿no? Ese no es el Barcelona que jugó con Santos, con Palmeiras y con Botafogo. Ese no es el Barcelona. Es otro Barcelona. Este Barcelona que jugó anoche es el Barcelona que juega aquí el Campeonato Nacional. Que juega mal, que no produce nada. ¿Sabes cuál es el mejor partido de Barcelona en los últimos días? El del domingo con Nacional. Ese partido fue mucho mejor que esto. Jugaron mejor que esto. Y que jugaron varios reservas. Barcelona anoche no jugó a nada. Ahora, insisto, yo no sé si habrán visto los videos de estos jugadores, de este equipo. Que no se niega que es un buen equipo. Muy buen equipo. Se nota que es un equipo extraordinario. La situación se complica para el siguiente partido. No, ya no. Ya mejor ni vamos a Brasil. Yo digo que ya le regalen los puntos y que se ahorren ese billete. ¿Para qué vamos a ir? Para que nos llenen el saco allá. Si aquí nos ponen tres, allá nos ponen seis. A mí no me van a dar con ese cuento que somos remontadores y todo. Pero con ese equipo, jugando con esa predisposición de no hacer nada, de hacer todo mal. El saco es que nos pueden llevar. Lleven un avión aparte para los goles. Bueno, este no es programa deportivo tampoco. Yo no pierdo las esperanzas, pero bueno, vamos con... No, yo tampoco las pierdo, pero de que nos golen. Hay que ser lógico. Realista. Realista. Esto no es de alocarse, porque soy barcelonista. Yo no soy barcelonista de los ciegos. Yo soy barcelonista que quiero al equipo, lo respeto al equipo, pero que me doy cuenta de las circunstancias. Me doy cuenta de las cosas como están. Eso es todo. Bueno, vamos con lo que nos compete. Así es. Desarticulan supuesta banda delictiva dedicada al asalto y robo a personas en el norte de la ciudad. Las detenciones se efectuaron a través de un operativo realizado esta madrugada. Los asaltos registrados en los últimos meses en ciudadelas como Urdeza, Miraflores y Kennedy motivaron a la Policía Nacional a realizar una exhaustiva investigación. Labor que la madrugada de este jueves arrojó sus primeros frutos. Esto obedece a una investigación que se ha venido realizando a lo largo de los últimos tres meses en torno a una organización criminal que se dedicaba al robo a personas bajo la modalidad de asalto a mano armada. Se parqueaban junto al vehículo de las víctimas y procedían a mediante amenazas con arma de fuego a sustraer todas sus pertenencias. La desarticulación de la supuesta banda delictiva se efectuó en la cooperativa Brisas del Norte junto a Colinas de la Alborada en el norte de Guayaquil. Los agentes policiales también retuvieron el vehículo en el que supuestamente se movilizaban los sujetos. Se logró evidenciar mediante cámaras de seguridad el modus operandi, el vehículo y a los sospechosos. Tenemos versiones, personas que reconocen a estas personas, a los sospechosos. Quizás no está relacionada esta organización con quienes cometieron el asesinato hace un mes en Mordes. Esa información no le podría indicar en este momento. Es muy prematuro establecer que en efecto existe una conexidad entre estas personas y aquellos que cometieron lo que me acaba de mencionar, el asesinato Mordes. La policía se encuentra tras la pista de un tercer implicado que en esta ocasión no se encontraba en su domicilio. Informó Jorge Salazar. Un sujeto fue detenido por portar una cartuchera entre sus pertenencias. La captura se llevó a cabo en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Caminaba en actitud sospechosa por la avenida Modesto Luque, a la altura de la cooperativa Paraíso de la Flor, con una cartuchera entre sus pertenencias. Se presume que el individuo pretendía cometer algún tipo de asalto. Que anotar la presencia policial adopta una actitud inusual y evasiva de control. ¿Qué quiere decir eso? Que anotar la presencia policial intentó darse la fuga, por lo que se procedió inmediatamente a localizarlo e interceptarlo. Al momento de realizar el respetivo de Egipto, se procedió a encontrar dentro de una maleta un arma artesanal, una cartuchera. Los habitantes del sector aseguran que la delincuencia ha incrementado en la zona, por lo que piden más presencia policial. La delincuencia está en rojo vivo. No tienen compasión con el ciudadano que está trabajando, más la mujer, la mujer la maltratan. En su defensa, el sospechoso dijo que no sabía que tenía un arma de fuego en su mochila. Este argumento no convenció a los agentes policiales, por lo que lo trasladaron a la fiscalía para que sea investigado. Los operativos son continuos y son a diario. Esto es para aumentar la percepción de seguridad y reducir los índices delincuencial en el sector. ¿De pronto tiene antecedentes? Se le verificó, no tiene ningún antecedente. No tiene ningún antecedente, simplemente manifiesta que ha estado ahí esperando, no se vio que tenía una mochila con un arma. La fiscalía, pues, obviamente, en el momento en que se realice la audiencia de formulación de cargos, iniciará instrucción fiscal en contra de este ciudadano. De ser hallado culpable, el sospechoso enfrentaría una pena de hasta cinco años de prisión por el delito de porte ilegal de armas de fuego, informó Jorge Salazar. Y un accidente de tránsito se registró en la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil. Afortunadamente, no hubo heridos. Al parecer, el irrespeto a las señales de tránsito sería la causa del choque. Agentes de la ATM llegaron a ese lugar para tomar el procedimiento respectivo. El accidente se registró a la altura de la avenida 25 de Julio, en donde, según las primeras versiones, tanto de testigos como de autoridades de tránsito, el irrespeto al semáforo que se encontraba en rojo habría sido el causante del suceso. Dos vehículos grandes se habrían impactado. Veo la luz en verde y paso, paso normal, vengo despacio y confiado porque estoy en verde y viene, al ver que viene la metrovía embalada, vengo y freno, pero ya no me cogieron los frenos, estoy cargado, freno cargado, no coge el carro. El señor viene, mire la frenada que pega. Salgo y le siento que viene en frenada y lo freno, porque si no hubiese frenado, yo no estuviera aquí. Aseguran las autoridades que no se registraron heridos, sin embargo, ambos choferes fueron retenidos para investigaciones. Bueno, está la metrovía, hay un camioncito de dos toneladas, es un choque lateral perpendicular, así es cierto, no se sabe quién tiene, digamos, la culpa en este sentido, y van a ser los señores peritos. Lo que hacen hincapié los elementos del ATM es que todas las señales de tránsito deben ser respetadas para evitar sucesos como este, informó Julio César Saona. Bueno, de inmediato nuestro satélite en funcionamiento para conectarnos. Con Jorge. Jorge Salazar está listo para la información. Adelante, Jorge, ¿dónde estás? Buenos días, Jorge. Buen día. ¿Qué tal, Hugo Roseleno y amigo? Muy buenos días. Les informamos que los boyequileños ahora cuentan con una nueva alternativa para divertirse en este feriado venidero del 2 y 3 de noviembre. Se trata de Safari Park, una área de recreación, de diversión, ubicada en el malecón 2000 Simón Bolívar. Y como ven, en este lugar existen 29 juegos de diferentes tipos para jóvenes, adolescentes y niños. Como estamos observando, es un nuevo lugar para quienes aún no se han decidido qué lugares visitar durante este feriado. puedan venir y recrearse junto a sus familiares. Para conocer más al respecto, vamos a dialogar inmediatamente con María Luisa Barrios, vocera de la Fundación Malecón 2000. ¿Qué tal, María Luisa? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿por qué los boyequileños y personas de otros lugares tienen que venir a Safari Song? Bueno, porque es un lugar de entretenimiento familiar, donde van a disfrutar de varios tipos de juegos de video, donde van a poder compartir con su familia aquí en el malecón 2000. Bueno, ¿días y horarios de atención? Bueno, de lunes a domingo, de lunes a viernes va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y los sábados, domingos y feriados también desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, cuéntanos brevemente las características de los juegos, las temáticas y cómo las personas pueden acceder a ellos. Bueno, hay diferentes tipos de juegos, hay juegos de carreras, hay juegos incluso con hologramas. Vamos a tener un área de juegos para niños más chiquitos de 0 a 5 años, que es un área un poquito más suave, digamos, el área soft que se llama. Vamos a tener también, vamos a tener, bueno, diferentes tipos de juegos donde los niños pueden divertir. Por ahí observo un pequeño patio de comidas. Sí, van a haber dos pequeños bares, dos bares, donde vamos a tener diferentes tipos de, diferentes tipos de comida. Vamos a tener desde pizza, hot dogs, salchipapas, bueno, todas las variedades que a los niños les gustan y a la familia también. Y lo nuevo de este lugar, de este safari, que no lo tienen los otros safaris, es que vamos a tener un área de premios. Por jugar en los juegos de niños, vamos a tener premios para ahí. Hay más atractivos, más adelante nos los va a conocer, por favor. Y esta área está ubicada precisamente en Malecón y Villamil, en esta parte del Malecón. Simón Bolívar, por favor, están cordialmente invitados, compañeros, para que vengan con sus niños. Más adelante, más información al respecto. Un abrazo. Gracias Jorge, muy buena idea eso de poner en el Malecón del Salado. Otro safari, sí, en el Malecón del Salado hay uno, súper divertido también. Por lo menos para divertirse y llevar a los más pequeños a la diversión. Jorge, gracias, volveremos a conversar contigo más adelante. Ahora vamos con más información desde el estudio. Claro que sí, un hombre fue detenido, acusado de acosar sexualmente a una estudiante en una parada de la Metrovía en Guayaquil. Pero oigan esto, la madre de la menor fue quien logró neutralizar a este morboso y luego, ayudada por un guardia de seguridad, lo entregó a la policía. Este es el hombre al que se acusa de acosar sexualmente a una estudiante de 15 años, cuando la adolescente se encontraba en una parada de la Metrovía al sur de Guayaquil. Mi hermana es una niña súper estudiosa, súper de casa, se transportaba hacia el colegio y miren lo que le pasa. No es la primera vez con el mismo tipo, hace un mes pasó lo mismo, pero lamentablemente nadie colaboró, mi hermana iba sola, el tipo huyó. A partir de eso, mi mamá la va a dejar todos los días al colegio y hoy, él sin esperarse que mi mamá estaba ahí, le hizo lo mismo, o sea, con alevosía, le tocó sus partes íntimas. Fue la madre de la menor quien se enfrentó al sujeto y, ayudada de un guardia de seguridad, logró detenerlo para luego entregarlo a la policía. El detenido tiene aproximadamente 48 años de edad y es extranjero. El ciudadano es de nacionalidad venezolana. Como es un delito flagrante, se le pone órdenes de la autoridad competente para seguir el procedimiento normal, que es el proceso que se va a abrir una investigación en este caso. Se podría hacer como un acoso sexual. Incluso en el colegio de mi hermana hay otra estudiante que, al mi hermana contarle lo que pasó, la directora la llamó y coincidía totalmente con las descripciones de este tipo. Casos como este se dan a diario. Nosotros diariamente recibimos de una o dos denuncias en cada distrito. Imagínense por los nueve distritos que somos. Siempre esto de abuso sexual, la gente está muy altino y se le ha indicado que no callen, que pongan denuncias. Y no solo en la metrovía, porque como es de conocimiento público, estamos viendo todo lo que está pasando con menores de edad. Gracias a Dios y a mi hermana, una chica de 16 años que supo comunicarnos. Imagínense que haya pasado con una menor de 4 o 5 años. Ojalá este tipo no le haya hecho alguna maldad a una niña pequeña que no sepa decir. Por ello, las autoridades piden a los padres de familia que siempre estén atentos a cualquier peligro que pueda rondar a sus hijos. Informo, Marcela Maquilón. Nuevo caso de abuso sexual infantil en Guayaquil. De acuerdo a la denuncia, el menor habría sido abusado por un primo de su padre. Madre de un joven con problemas de adicción a las drogas, pide ayuda para que pueda recibir un tratamiento. Conozca este drama en nuestro segmento, tú eliges. Muy bien, y salimos de estudio, esta vez para conectarnos con Charlie Pisa, que está listo para informarnos del sitio en el que se encuentra Charlie. Buenos días. Adelante. Muchas gracias, Hugo. Nos encontramos en la cooperativa Carlos Castro II en el Guasmo Central, en el sur de Guayaquil. Un barrio que parece muy tranquilo, como que si no pasara nada. Seis de la mañana o cinco de la madrugada, cuando está amaneciendo, esto es sumamente peligroso. Aquí hay moradores que se quejan por la inseguridad de sujetos que llegan de diferentes sectores en motocicletas a delinquir. Están armados y traen cuchillos, pistolas, revólveres y comienzan a despojar las pertenencias a las personas que se dirigen hacia sus trabajos y las madres que llevan hasta los niños a las escuelas y diferentes establecimientos educativos de este sector del sur de Guayaquil. Si nuestro productor nos ayuda con un video que tenemos ya preparado, el que ustedes ven en imágenes en este momento, ese video ocurrió a las cinco o seis de la mañana. Tenemos aquí al señor que ustedes van a ver, si nos ayuda nuestro productor, el ciudadano que es interceptado por los antisociales, se encuentra aquí para contarnos un poco lo que sucedió aquella mañana. ¿Usted salía hacia su trabajo? No, yo salía a comprar el lunch de los bebés para la escuela y en ese acto me percaté cuando dieron la vuelta ellos y ya me entendí que era el robo y entonces salí corriendo por ese aspecto. ¿Cuatro sujetos en dos motocicletas? En dos motocicletas eran cuatro, uno se baja y uno me muestra el arma. Entonces yo percatado, salí corriendo mejor de todos lados y tiro el celular adentro de la tienda y se fueron porque salieron otras vendas y ya estaban llegando en la mañana ya. ¿Usted cómo se percata? Porque ellos comienzan a rodar, porque ellos no ingresan a interceptarlos sino que tratan de asustarlos y para eso usted corre, ¿no? Ellos primero pasan, entonces yo me percato cuando se dan las vueltas, cuando ya me quedan viendo y me van sacando el arma, por eso yo salgo corriendo, porque me percaté que ya era un robo definitivamente. ¿Insultaron, amenazaron? Sí, que iba a pagar, que cualquier rato iba a pagar me dijeron esas palabras que usaron. ¿Y a pie de su casa? Aquí en la esquina nomás, yo vivo más a una, como a tres cuadras vivo yo. Yo venía aquí a comprar la tienda aquí. ¿Y ahora desde que ocurrió eso usted no puede salir tranquilo y usted mira a todos lados, está preocupado? Claro, hay que estar pendiente de todo. Ahora uno ya queda así cociado, por cada moto que uno pase tiene que estar mirando por todos lados ahorita. Ahora, ahora no se sabe ni quién es o quién no, quién es el asaltante o no, porque ahora todo el mundo en la misma moto soplaba en la mañana también. Esos sujetos un poco más, ustedes lo tiran al piso y le roban. Sí, eso es verdad. Yo casi me caigo por tirar el celular porque sacaba recién del bolsillo, entonces no me parece que te dejaron aquí y venían y me siguieron hasta aquí y me siguieron. Listo, muchas gracias. Bueno, como ven en las imágenes, el ciudadano salió corriendo. Afortunadamente no fue asaltado, pero eso se vive aquí todos los días, caballeros. Sí, yo estoy vivo aquí, creo que te vete aquí nomás. ¿En la mañana y en la noche? En la mañana y en la noche. Aquí ya no se puede andar, no se puede andar ni en la mañana ni en la noche porque créanme lo que aquí, muchachos o fumones rondan. Ya las criaturas no pueden ni salir ni a jugar por el miedo de que tienen que, que pueden hacer cualquier cosa. Muchas gracias, caballero. Aquí hay una vía principal a pocas cuadras y es la vía de escape para los delincuentes. Claro, pues esa vía que tenemos acá es la Exclusa y la otra que tenemos acá es la Unión de Bananeros. Por eso de ambos lados los pillos corren hacia allá o si no a la Unión de Bananeros, cinco esquinas, por ahí se tienen su salida para poder salir hacia el sur, más allá de la playita. Porque estos ladrones son del lado del sur, por acá, por la playita que se viene para acá. Ahora, usted ha pedido ayuda a la Policía Nacional, quizás para que investigue bien de dónde vienen estos sujetos y que logren capturarlos. Claro, eso queremos, aunque sea por medio, ya que, bueno, la policía ronda, pero cuando la policía pasa, al ratito pasa el pillo y va a robar. Y la verdad que el policía sí hace su trabajo, sino que lamentablemente el pillo está más activo que el policía. Pasa el policía, al ratito roba. Pero lo que queremos aquí, bueno, vamos a asegurar una cámara, algo, poner aquí encima la tienda, esta tienda, esta empresa grande, porque puede apuntar para los cinco extremos, cuatro extremos. Hacia el lado derecho, al izquierdo, como tanto para la Exclusa como para la Unión de Bananeros. Para que tenga todo este lado reguardado por medio de una cámara, eso es lo que queremos aquí. ¿Tiene conversado con la Policía Nacional? ¿Se han reunido? ¿Han hecho trabajo comunitario? Sí, creo que Sergio, el dueño es que ya le ha dicho para poder ver si ponemos, porque aquí vamos a poner una cámara que esté puesta hacia arriba, para poder tener más recuerda esta zona. Por lo que aquí también hay harto consumo de droga, por aquí bastante. Se ha hablado acerca de la cámara. Listo, muchas gracias. Bueno, están esperando una de las cámaras. Y aquí continuamos con el ciudadano que fue, casi lo asaltan ese día. ¿Exactamente dónde fue? ¿Usted avanzaba por qué lado y dónde casi lo intersectan? Yo venía del lado, a ver, de allá, de la parte de acá, del video donde se ve, que es cerca de la tienda, casi media cuadrita de la tienda, entre una farmacia que es ahí. Ahí fue cuando ellos se percatan y me salgan en esa esquina ahí. No es que ellos salieron de una por el callejón del lado derecho y ahí vinieron y viraron. Por eso me percaté de todos los jugadores. Así como el ciudadano que se encuentra en ese momento aquí acompañándonos, hay muchas personas que esperan trabajo inmediato de la Policía Nacional. Algunos han instalado cámaras de vigilancia para tratar de identificar a esos delincuentes y esperan de que así muchos se unan y haya trabajo inmediato de la Policía Nacional para poder capturar a estos antisociales. que madrugan para robarle a las personas que salen a comprar a la tienda para el desayuno de los niños que van a las escuelas. Rosalena. Gracias, Charly, por la información. Así es, ellos buscan la manera de robar y lamentablemente perjudicar a las familias que tanto se esfuerzan. Pero en todo caso es importante el trabajo de la policía en conjunto con la comunidad. Gracias, Charly, por la información. Más adelante estaremos contigo con más noticias sobre este caso. La víctima es un pequeño de seis años. Según la denuncia puesta por la madre, desde el mes de diciembre el menor venía siendo abusado sexualmente por un familiar. Esto cuando ella salía a trabajar. Yo dejaba el bebé con el papá y el papá lo ha dejado encargado de un primo de él y ese individuo ha estado abusando de mi hijo. Porque el niño me contó que él le había dicho que no le diga a nadie porque si no le pegaba. ¿Este tipo de acusas de cuándo se viene tanto, señor? Hace un año, creo. Los llantos constantes del niño y su extraño comportamiento alertaron a la madre y a la profesora. La profesora de la escuela fue que me dijo que venga a poner la denuncia nomás porque... O sea, yo quería ser así y solamente que me ayude la profesora con lo que era la psicología y nada más. Pero ella me dijo que no podíamos hacer eso, que tenía que denunciar. Una vez puesta la denuncia en la Fiscalía de Flagrancia, se ordenó un examen médico legal al niño. Y el médico tratante ha determinado que no existen lesiones en la parte anal, pero... Ha referido al niño que el primo le ha prácticamente... le ha violado porque... El momento en que se le introduce el mismo bien en la boca ya es violación. La pena por este delito va de 19 a 22 años de reclusión. Más agravante, al tratarse de un familiar, podría llegar hasta 26 años. La Fiscalía lo que va a hacer es iniciar una investigación a fin de dar con el paradero a este individuo y proceder a su aprehensión. Según datos de esta unidad fiscal del norte de Guayaquil, durante las últimas semanas se han incrementado las denuncias de este tipo. El llamado a los padres de familia es a reforzar el cuidado de sus hijos y a no callar. Sí, lamentablemente los menores siendo indefensos, los padres deberían preocuparse más, estar al cuidado de ellos, no dejarlos solos y... Y también que se animen a poner la denuncia. La Fiscalía va a poner todo su esfuerzo, conjuntamente con la policía, a fin de dar con el paradero a estas personas inescrupulosas. Informo, Marcela Maquilón. Las recomendaciones no faltan y Marcela lo está ratificando. Poner mucho cuidado. Recordemos algo, que siempre lo están diciendo las personas entendidas en la materia, psicólogos, psiquiatras, conocedores del tema. El abuso sexual, el ataque sexual siempre, o por lo menos en un 90% o algo más del 90%, viene de las personas más cercanas a la víctima. Familiares, amigos, profesores, choferes que los conducen a sus escuelas o le hacen algún tipo de transportación. Es decir, la persona de confianza, porque justamente el degenerado se aprovecha de la confianza brindada, tanto por los padres como por su víctima, que ya la comienza a estudiar desde el momento mismo en que la toma como tal. Porque estos son degenerados, depravados, y hay que cuidarse y cuidar a los hijos de ese tipo de actitud que tienen estos miserables. 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 Yo no le encuentro y nunca le encontraré, o creo que jamás le podré encontrar una justificación a que un degenerado de estos, un infeliz de estos, perjudique a una criaturita de 5, 6, 7, 8 años. Ni de 20, ni de 30, ni de 40. Si tienes sus alteraciones sexuales o su cerebro podrido, lo que más hay es donde ir a desfogarlo. Vaya al barrio de tolerancia, váyase a un chongo. Mujeres hay por bastantes y hombres también. También, busque la satisfacción al nivel correspondiente como una persona normal. O pagando, o por lo menos haciéndolo como lo hace todo ser humano, a través de un contacto normal. No degeneradamente, violentando a una criaturita miserable. ¿Qué puede sentir un miserable de estos perjudicando a una criaturita? Por eso es que las condenas deben de ser severas y definitivamente doblarlas si es necesario. Tenemos que irnos a una pausa. Roselena. Así es, nos vamos a una pausa. Les digo lo que se viene enseguida. Madre de joven con problemas de adicción a las drogas, pide ayuda para que pueda recibir un tratamiento. Conozca este drama en nuestro segmento Tú Eliges. Vamos con nuestro recorre camino. José Morales está listo con la información de los exteriores. Adelante, José. Así es, Roselena. Amigos televidentes, nosotros la mañana de hoy estamos específicamente en la 46 entre la A y la B. El sitio donde ayer, en horas de la mañana, se generó un incendio que despertó alarma entre los moradores de este sector. Así como dejó en la calle prácticamente a 10 personas, entre ellas 6 menores de edad. En estos instantes vemos que recibieron la visita por parte de personal de gestión de riesgos que se ha hecho presente en este punto. Mientras que por acá está llegando incluso el Ministerio de Salud Pública, también una brigada por parte del Ministerio de Salud Pública. Mientras que hacia el lado izquierdo de sus pantallas podemos apreciar también el vehículo de gestión de riesgos que acaba de llegar hace contados minutos para realizar la entrega de algunos colchones, como le estamos observando en estos momentos. ¿Qué pasó con los afectados, con la gente que vivía al interior de este lugar? Vamos a tratar de ingresar y que ustedes puedan conocer de cerca en qué condiciones quedó este lugar que se vio afectado por un voraz incendio que la mañana de este miércoles consumió todo lo que había en su interior. Ahí están ingresando ya los colchones, mi estimada amiga, lamentando mucho la situación por la cual ustedes están atravesando. Hoy están recibiendo esta ayuda que para ustedes es bienvenida. Como nos decía, lo que cargan puesto es lo que el vecindario les ha regalado hasta el momento. Así es. Estamos totalmente en la calle, o sea, con todo quemado. Y gracias a Dios que ustedes también nos están ayudando. Les agradecemos. Y nada más puedo decir, o sea, no tengo ahorita, estoy nervioso. Solicitando la ayuda de los amigos televidentes. Sí, así es. Todo el que pueda ayudarme, pues, creo que hay un número, ¿no? Aquí tenemos el número, si nos pueden colaborar. A ver, acá nuestra amiga, ayúdenos un momento. Aquí tenemos, para que usted pueda contactarse, el número 0960 1193 49. ¿Me reitera nombre de quién el número? Lorena Orellana. Lorena Orellana. Este número, para que ustedes puedan contactarse, puedan comunicarse, 0960 1193 49. Ese es el contacto al cual ustedes pueden hacer llegar sus donaciones. Vean ustedes, continúa allí, haciéndose presente hasta el momento la ayuda por parte de gestión de riesgo. Están colaborando con colchones, están colaborando con sábanas, e incluso con vajillas por ahí. Escucho que también están colaborando en estos instantes. Ahora, algo que debemos señalar, y acompáñenme por acá. Miren ustedes, lo que tenemos aquí. Esto es parte de lo que ellos, con mucho esfuerzo, habían logrado reunir dinero, y habían empezado a comprar ya este tipo de elementos, porque tenían pensado colocar un negocio aquí. En vista de que estaban desempleados, pensaron en emprender, pensaron en montar un negocio entre hermanas, entre familiares, y ya habían comprado algunos elementos, algunas herramientas, máquinas, para de pronto montar un restaurante, un comedor aquí. Hasta un refrigerador, que estaba nuevo, por este lado, se quedó o se consumió. Acá está, miren, el congelador, que recién lo habían comprado. Mi estimada amiga, venga, acompáñenos para que nos indique esta situación. Ustedes tenían esa aspiración, ese anhelo de montar un negocio. Mi hermana había recién sacado ese congelador a crédito para ponernos un negocio, por lo que nos encontramos desempleadas. Nos íbamos a poner un negocito ahí afuera de la casa, pero las llamas destrozaron todo, completamente todo, cama, ropa, todo, todo se contaminó con el incendio. Mi hermana había comprado, este, un refugiador de esos parados, este, había comprado algunas cositas, vajillas, cosas así, y todo se le quemó. Nos quedamos sin nada en la calle. O sea, se quedaron sin la casa y sin el negocio que pretendían ustedes impulsar. Así es, nos quedamos sin nada. Este, lamentablemente, se perdió todo lo material, pero gracias a Dios, este, todos estamos con bien, todos estamos con vida, y eso es lo más importante. Ahora, aquí en esta vivienda, según nos indican ustedes, habían seis menores de edad, todos estudiantes. Sí. ¿Qué pasó con ellos hoy día? ¿Acudieron a la escuela? No, no pudieron ir a la escuela. Están donde una vecina que amablemente nos ofreció su casa también para dormir ahí. Este, a mis niños, todos, se les quemaron los uniformes por lo que había lavado y estaban tendidos en el cordel. Entonces, la llama acabó con todo. Uniformes, maletas, zapatos de lona, todo. Y ya no asistieron a clase. Ok. Este era un terreno que pertenecía a la misma familia. Sí. Ustedes, como parte de una familia muy unida, por cierto, habían dividido este terreno y existían acá tres casas, si no me equivoco. Sí. Este, esta estaba dividida en dos, la que está ahí y la mía que está en lo último. Sí. Este, la que se incendió fue la de madera. La de madera es donde inició el fuego. Donde inició el fuego, sí. O sea, en la parte de atrás de este terreno. En la parte de atrás y ahí se pasó adelante y siguió contaminando para atrás. En esos momentos, usted me decía, estaba dormida cuando de pronto despierte, observa que la llama ya estaba alta, ya tratando de rodearlos a ustedes. ¿Cuál fue su reacción en esos instantes? Mi reacción fue sacar a mi familia primero porque mi hermano estaba en todo el medio del incendio. Él estaba dormido, por lo que él es consumidor y se había amanecido toda la noche. Entonces, no sentía nada. Entonces, yo cogí, le grité muy duro, le cogí los pies y como la cámara era una litera, él estaba en la parte de arriba, se lanzó. Se lanzó porque la llama ya no le dio obstrucción. Y ahí fui a sacar a mi nieto, mi familia. Ahora mi hijo se quemó por sacar los tanques de gas para que no se haga peor. ¿Cuántos cilindros sacó él? Él sacó dos cilindros. Dos cilindros. contactarse para hacer llegar su ayuda. Ahora, retornamos a estudio. Hugo, continúan ustedes con el desarrollo de más noticias. Adelante. Gracias, José. Esperamos que la ayuda llegue para esas personas que están necesitando este momento. Información desde estudio. Dice que un sujeto fue detenido acusado de intentar asaltar con un arma de fuego a transeúntes en la ciudad de La Ordeza, en Guayaquil. Julio César Zahona con los detalles. Fue un despliegue policial ejecutado en el norte de Guayaquil, cuando un sospechoso amedrentaba con un arma de fuego a una persona del sector. De ahí que se dio la voz de alerta a las autoridades de seguridad, los cuales mediante un operativo lograron la captura del sujeto. Sí, 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 sí. Reconozco que me disparó y que me lanzó a matar. Me lanzó un disparo. Me lancé al piso y ya. Alertándonos que se encontró una persona supuestamente armada. Las unidades motorizadas de Urdeza armaron el operativo, iniciaron la búsqueda, dieron con el paradero de esta persona. De ahí que la policía continuó con las investigaciones, recaudando pistas, encontraron un arma de fuego. Efectivamente está la persona perjudicada. La persona perjudicada recibió una amenaza con una arma de fuego. Efectivamente, como le repito, recogimos a la persona con el arma de fuego, le recogimos. Dicen que seguirán realizando investigaciones, por si acaso este sospechoso habría realizado este tipo de delitos en otros puntos del norte de la ciudad. Es un arma, un revólver calibre 38, Smith-Wison, son muy difíciles de conseguir, pero la ciudadanía, la gente tiene estas armas. Luego fue trasladado hasta la fiscalía para determinar si es que tendría antecedentes penales. Con este tipo de acciones, la policía busca neutralizar los actos delictivos, tanto en el norte, centro y sur del puerto principal. En el sector de Urreza, los operativos continúan, no hemos dejado de hacer los operativos y aquí están los resultados para la ciudadanía. Sí, 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 sí. Efectivamente no, el ciudadano botó el arma, dejó botando el arma, salió corriendo en principada carrera y nosotros pudimos detener. Informó Julio César Saúl. En nuestro segmento, en los zapatos de, conozca la noble labor de las enfermeras. Yo no quiero vivir en la calle. Este es el testimonio más dramático y doloroso de los que escuchamos por parte de quienes están lamentablemente metidos en el mundo de la droga. Por eso este segmento, tú eliges y nosotros buscamos la manera de ayudarte. Mundo del que se puede salir cuando la persona lo decide y dice hasta aquí. Dile no a las drogas y sí a la vida. Tenemos un caso, una familia vive un verdadero drama a causa del problema de adicción a las drogas del menor de sus integrantes. El consumo de la llamada H lo ha llevado a perder los estudios y hasta faltarle el respeto a su madre, que en desesperada pide ayuda para que pueda recibir un tratamiento. Yo conocí la H cuando fui a estudiar al colegio. Eres agresivo, a veces incluso una vez cuando lo tuvimos encadenado, él me alzó la mano. Permanece encadenado en su casa. Su madre y hermano con mucho dolor tuvieron que hacerlo para así evitar que salga a la calle a consumir droga. Yo iba al baño y él le digo, ¿estás haciendo? Me dice, mami, me estoy bañando. Y yo fui a mirarlo y lo encontré que estaba consumiendo, entiendo, por la nariz. Él acudió cuchillo a amenazarnos que lo suelten, o si no, él no sabe qué hace, él se quiere matar. Es madre soltera y no sabe en qué momento su hijo cayó en el vicio de las drogas, ni sabía qué tipo de sustancia consumía para que haya hecho perder el amor por sí mismo, la conciencia y el respeto a los demás. Me he robado con así, con disque mi amigo, me he robado así, pero antes nunca me han cogido. Sí me han cogido algunas veces, pero me han dado palio, me han soltado. Hacía personas que andan así por ahí. ¿Qué les hace? Le quitamos el teléfono y salimos con él. Tiene 19 años y es consciente de su problema. Yo te doy la ayuda para un centro de rehabilitación, para recuperar. Ahorita me como que me ahogo, o sea, me quiero sacar la cadena, salir corriendo, los huesos, como que se me encoge, así ya. Y de noche no duermo, no como, no tomo agua, nada. Estoy así como vegetal, así. Yo me siento mal de ver a mi hijo así, yo quisiera que me ayuden con mi hijo, porque él ya tiene cuatro años consumiendo y mi hijo se me ha comenzado a llevar las cosas. Yo le hablo, ya lo he tenido inclusamente dos veces así encadenado, pero él no cambia. ¿Por qué? ¿Traguillas? ¿Cómo hacías todo eso? No sé, yo ahorita último que ya estaba bien perdido, ya estaba caretuco, ya estaba bien en la calle, ya no venía aquí a la casa, ya no comía, no me bañaba. Ya uno cuando está con eso en la cabeza no piensa nada, solo piensa estar en las calles. Y yo a través de este canal y por parte del ministerio que nos ayuden con mi hermano, que ya no soporta el dolor aquí, está encadenado, pero no sabemos qué hacer. Las esperanzas no han muerto. Están convencidos de que con la mano de Dios y por supuesto la ayuda profesional, todo volverá a ser como antes. Ver a Jordan recuperado y con ganas de vivir. Informó Pilar Vera. Bueno, ahí están los problemas que tiene una persona que está en el mundo de la droga. Estamos listos para ayudarlos. ¿Cómo hacemos? Por supuesto, pueden contactarse con nosotros a los números que enseguida saldrán en sus pantallas, al convencional 373-1240 y las extensiones 4221, 4229 o al celular a través del WhatsApp 096-958-5650. Twitter, arroba RTS guión bajo la noticia con el hashtag Tú eliges. La decisión está en tus manos. Por lo tanto, tú eliges. Y habrá respuesta. Claro que sí, tres presuntos microtraficantes de drogas fueron capturados durante un operativo antinarcóticos ejecutado en el sur de la ciudad. La policía llenó cuatro domicilios en los que se encontró cocaína, marihuana y otras evidencias. Miembros de la policía antinarcóticos y de la fiscalía del Guayas llegaron a este barrio ubicado en el sur de Guayaquil, en las cercanías del mercado de la Caraguay, con cuatro órdenes de allanamiento. En las viviendas a intervenir, los agentes encontraron cientos de dosis de cocaína y marihuana. Tenemos alrededor de 150 dosis de cocaína y 100 gramos de marihuana. Tenían caletas en las paredes y obviamente con el apoyo de los canes nosotros pudimos evidenciar que en esos lugares se encontraban la sustancia. Durante el operativo se detuvo a tres personas, una de ellas alias Chivolo, quien lideraría una banda de microtraficantes a la que la policía ya le venía haciendo seguimiento desde hace algunas semanas atrás. Es el día de la organización, tiene boleta de detención. Ahí preparaban la sustancia, organizaban las dosis y tenían provistas para la distribución a quienes venían a progreso en esos lugares. De acuerdo a la cantidad, podría llegarse a establecer inclusive una pena de 7 a 10 años o de 10 a 13 años. Preliminalmente se conoció que los microtraficantes operaban en el barrio Cuba, las cercanías del mercado Caraguay y otros sectores del sur de la urbe. Se hizo efectiva tres boletas de detención, se hizo efectivo las cuatro órdenes de allanamiento y se han encontrado sustancias dentro de los domicilios incrustados o encaletados en diferentes partes de las paredes, piso, en tres domicilios. Los detenidos y evidencias fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes y a la espera de la audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz. La Fiscalía, el Municipio y el Ministerio de Justicia participaron en Guayaquil en una casa abierta para combatir la violencia de género en hogares y centros educativos. Durante la jornada se realizaron presentaciones artísticas y exposición de mensajes que incentivaban a denunciar la agresión a las mujeres. Machismo iracundo en escena para sacudir la conciencia social en la unidad educativa Sagrada Familia, en Nueva Prosperina. Fiscalía del Guayas y Municipio de Guayaquil aunaron esfuerzos en ese inclaudicable ejercicio. Porque queremos salvar vidas y podrán ir a esta casa de acogida donde les daremos tratamiento psicológico, donde les daremos esa primera ayuda que se necesita. Una casa abierta para conocer las instancias judiciales a disposición de la ciudadanía, conocer el procedimiento y matar el silencio. No podemos callar, no podemos seguir diciendo sí a la violencia. Nuestro silencio va a ser cómplice, autor de lo que suceda. Fue un acto en el que se buscó sembrar prevención y denuncia oportuna. Yo recibí los golpes que muchas de ustedes recibieron y no tengo vergüenza decirlo, lo digo frontalmente, porque así como viví cuando era jovencita, pude salvar a mis hijos. La gobernación del Guayas también estuvo con su delegada que expuso la importancia de conocer. Recuerden que la Policía Nacional también tiene el Departamento de Violencia Intrafamiliar, con los que articulamos acciones para las charlas, las capacitaciones, tenemos nuestros UPC. La violencia de género no acaba con la tipificación del femicidio y la violencia psicológica. La amenaza y el silencio abonan a la impunidad, informó Jorge Escobar. Vamos con Jorge Salazar, está listo con información desde exteriores. Adelante Jorge, buen día. ¿Qué otras novedades tienes por allá? Rosalena y amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Les contamos que el Malecón 2000 Simón Bolívar ahora cuenta con una área de diversión. Está ubicada precisamente en el cruce de la avenida Olmedo y calle Villa Mil, diagonal al Palacio de Cristales, en el centro del puerto principal. Y son 29 juegos diferentes para niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos, como estamos observando al caballero jugando por este lado. Pueden venir a partir de las 10 de la mañana de este jueves, hora en que será inaugurada esta área por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebó Saadi. Se trata de Safari Zone, que ahora ofrece estos juegos. Buenos días, me encuentro con María Luisa Berrios, Berrios, perdóname. Cuéntanos los atractivos de Safari Zone. Bueno, Safari Zone es un lugar con juegos de video que son asequibles para toda la familia, con precios también bastante asequibles. Entonces, un lugar bastante acogedor, donde vas a poder venir a disfrutar, a comerte algo, a ver el río también, porque tenemos una linda vista. Así que los invitamos a todos a disfrutar el Safari Zone en el Malecón 2000. El Malecón ya cuenta con un Safari, Safari Park, si no me equivoco. ¿Cuál es la diferencia de este nuevo Safari? Bueno, este Safari Zone, el concepto que lo manejamos en ambos malecones, es que es un lugar con juegos de video, más que nada. El Safari Park, en cambio, es un lugar con juegos un poquito más de exteriores, tipo montaña rusa, tipo carrusel, tipo trencito. O sea, son juegos un poquito más fuertes, digamos, que el tema del juego de video, ¿no? Esto es un lugar como un arcade. Esa es la diferencia. Acompáñame por acá, por favor. También hay un pequeño patio de comidas, hay un área para los más pequeñitos, cuéntanos al respecto. Hay un área especial para niños de 0 a 5 años, que es un área súper suave, donde los chicos van a tener una piscina de pelotas, y lugares donde pueden balancearse con toda seguridad, obviamente para que estos niños tan pequeños no se golpeen. Y la novedad que tenemos aquí en Safari Zone de Malecón 2000, que no está en ninguno de los otros safaris, es que por jugar en cualquiera de nuestros juegos, para la redundancia vas a tener acceso a premios, porque tus tarjetas, la tarjeta de Safari, acumula bonos con los cuales vas a poder canjear premios. Para que los televidentes presten mucha atención, días y horarios de atención, ¿y cuánto oscila cada juego, más o menos? Bueno, oscila entre los, desde 50 centavos, juegos desde 50 centavos hasta 89 centavos. También vamos a tener horarios desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, perdón, 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, de lunes a domingo. Bueno, me informaron que hay proyectos, un área grande de comidas, una montaña rusa cerca de La Perla, cuéntanos al respecto. Bueno, sí, estos son, esto de aquí es parte de un proyecto integral de renovación del centro comercial de Safari Zone, y luego vamos a tener el próximo año, en el 2018, la inauguración de otro parque en el área que está frente a La Perla, en la explanada de La Perla, un parque de diversiones ya un poquito más extremo, con más adrenalina, como te comentaba, va a haber una montaña rusa, vamos a tener juegos como péndulos, o sea, ya, juegos un poquito más movidos, ¿no? Un poquito más para adultos, un poquito más para chicos más adolescentes. ¿En el tema gastronómico, en la parte de arriba de esta área? Bueno, eso es el proyecto Mercado del Río, que va a estar encima de una de las galerías del centro comercial. Este proyecto fue lanzado en el mes de julio por el municipio de Guayaquil, el cual se va a desarrollar, se va a inaugurar el próximo año, en el mes de octubre, donde vamos a tener variedad de gastronomía de todas las partes del Ecuador. María Luisa Barrios, vocera de la Fundación Malecón 2000, ya dio a conocer estos cambios que se evidencian acá en el Malecón 2000, en beneficio de los guayaquileños, de los turistas de otros lugares que vienen a visitar La Perla del Pacífico. Están cordialmente invitados aquí, el área para los más pequeñitos, lugares muy acolchonados para que ellos puedan jugar de una manera más segura. Hugo, Roselena y amigos, buenos días. Buenos días, Jorge. También tenemos el dato de 20.000, ya 20.000 vueltas ha dado La Noria, la Rueda Moscovista, y ha hecho divertir a 780 y pico mil personas. Mira tú, cómo van las cosas en el turismo de Guayaquil. 20.000 vueltas en un año, se ha dado La Noria. Y más turistas llegan cada vez a nuestra ciudad, que está así mismo, conforme avance el tiempo, su belleza se incrementa. Cada vez está mejor Guayaquil. Jorge, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Conozca cuáles son los cambios que la ATM ha dispuesto en varias vías de Guayaquil. Alcalde Jaime Nebot da detalles sobre las obras de dragado al canal de acceso a los puertos marítimos estatales y privados, y sobre la aerovía. Vamos con esta información, la avenida Rosa Campuzano, ubicada en el noroeste de Guayaquil, se convertirá en una sola vía en los próximos 15 días. El comandante de operaciones de la ATM explica los motivos, además de otros cambios que se darán. En la avenida Rosa Campuzano, que es de dos vías, diariamente se registra congestionamiento vehicular, sobre todo en las horas pico. Este es uno de los principales motivos, por los que a partir del próximo 4 de noviembre será unidireccional en el sentido sur-norte de la avenida Juan Tancamarengo a la Felipe Peso. ¿Por qué se lo hace? Primero, hacer un par vial con la Guillermo Cubillo, que es en el otro sentido. Y segundo, porque aquí hay un centro educativo y al mismo tiempo es una iglesia, donde lógicamente los alumnos y los que se congregan los fines de semana corren peligro por el problema del paso de vehículos en doble sentido. Hemos tenido accidentes de tránsito en esta avenida, entonces lo que queremos es mitigar este tipo de problemas. Los buses ya no pasarán por esta vía. Esto lo tenemos planificado hacerlo de aquí a 15 días más o menos, ya hacer el cambio de sentido porque tenemos que regular también las tres líneas de buses que pasan por aquí, que son la 132, la 114 y la 75A, que la vamos a reubicar. Una vez que se cambie el sentido de la vía, o sea, unidireccional, van a pasar a la siguiente calle, que es la Guillermo Cubillo. Hacemos el par vial. Cubillo está en sentido Felipe Peso-Tancamarengo y esta queda en el otro sentido, así que es el par vial. Tanto peatones como conductores aplauden la medida. Está bien porque hay bastante tráfico, porque la mayoría son dos vías. ¿Usted como peatón, cuál ha sido el riesgo al cruzar la calle? Tengo que mirar para los dos lados y a veces van a toda velocidad, a lo menos esta vía de aquí, los colectivos más que todo van a toda velocidad. Si es por la mejoría del tráfico, que sea así. ¿Ustedes tendrían que ahora circular nuevamente por la avenida Cubillo? ¿Y a qué más toca? Son disposiciones que concluir. Yo lo hago bien también, porque el doble vía está aquí, tiene que ser una de ahí y una avenida nada más. Mucho tráfico se lo arma aquí los domingos y los días sábados. Menos peligro, a lo que miramos, qué sé yo, menos peligro. ¿Muy congestionado aquí? Claro que sí, mejor que le hagan una sola vía. En estos días, agentes de la ATM harán una socialización en el lugar para informar a los usuarios. Una vez que se haga unireccional esta vía, los usuarios tienen dos opciones. Pueden tomar la vía que está junta al centro comercial, acá hacia el sur, o la Guillermo Cubillo, que también salen ambas, hacia la tanca marea. Informó Roselena Vascones. No hay la menor duda que esta calle se ha constituido en un verdadero peligro para transeúntes y para incluso, incluso, para los conductores. Amén del que los señores conductores de transportación pública, pues como todos conocemos, son los más abusivos que hay en el, por lo menos en el Ecuador. Ellos hacen lo que les da la gana, andan a la velocidad que les da la gana, paran donde les da la gana, tapan el tráfico de las calles que les da la gana, cogen la gente y la dejan donde les da la gana, y al que no le da la gana no lo cogen. Eso agregado a la peligrosidad de esta vía, al colegio que existe aquí cerca, al templo que existe, de noche y a la mediodía, y en la mañana también. Son tres horarios en los que se convierte en un pandemonio. No hay cómo circular para un lado ni para el otro. Ahora, agregado al cambio de la vía, señor general, sería bueno que haya un control contra los abusivos de la transportación pública, que pasan a velocidades prohibitivas por esta calle. Ahora va a ser una vía así, entonces van a pasar como les da la gana. Allá no van a pasar? A la comida se van. Ah, las van a, perfecto. No, los van a desviar de aquí. Dios escucha mis ruegos, porque los van a desviar de aquí. Claro, van a hacer lo mismo, pero en otra parte, en otro lado, en otra calle. Porque que se compongan, creo que, creo que se desaparece el mundo primero, antes que ellos empiecen a ser gente que respeta al usuario, que es el que les ha de comer en definitiva. Vamos con otra información. Dos importantes proyectos para Guayaquil ya están en marcha. Hablamos de dos mega obras. El dragado al canal de acceso a los puertos marítimos, estatales y privados, y de la aerovía. El alcalde Jaime Nebot da detalles al respecto. En marcha está el proceso para ejecutar el dragado del canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil y a sus terminales portuarias privadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está conformando el Comité de Asociación Pública Privada, que estará listo en 15 días. Luego de eso, el municipio convocará al concurso de licitación de esta obra. Ese concurso va a arrojar un ganador. ¿Quién va a pagar eso? Los navieros. El pueblo de aquí no va a pagar un centavo, el pueblo de Ecuador no va a pagar un centavo, el municipio no va a pagar un centavo, el gobierno no va a pagar un centavo. ¿Por qué pagan los navieros? Porque son patriotas. No, no son patriotas, más allá de que algunos deben serlo. Simple y llanamente cuando se aumenta el calado, aumenta la carga en el mismo buque o van buques mayores. Por eso no solamente que van a pagar, sino que están comprometidos a que por ese motivo nunca podrán subir la tarifa. Porque en el fondo se abarata su operación. El alcalde Jaime Nebot se refirió a este tema durante su habitual enlace radial de los miércoles. Habló sobre otros megaproyectos para Guayaquil, como la Aerovía, cuya ejecución ya arrancó, con un plazo de 24 meses. Hay dos empresas grandes en el mundo que son las que realmente garantizan por su experiencia y por su seriedad un buen servicio. Doppelmeyer es una empresa austriaca y Poma, que es una empresa francesa. El concurso aquí lo ganó Poma, de manera que la experiencia, la solvencia técnica, ética para manejar el negocio la tiene. Se calcula que cerca de 40 mil personas que hoy viajan de Durán a Guayaquil y viceversa, se beneficiarán en comodidad y en tiempo, con una tarifa inicial de 70 centavos. Informó Marcela Maquilón. Vamos a enlazarnos exteriores con Charlie Pisa, quien tiene novedades. Adelante, Charlie, buen día. Muchas gracias, Rosalena. Aquí conversando con los moradores de la cooperativa Carlos Castro II en el sur de Guayaquil, en el Guasmo Central, nos hemos enterado de más de 20 historias de robos en esa calle. Una de las peatonales, no es principal, pero que es muy utilizada por sujetos que avanzan en motocicletas desde las 5 de la mañana para delinquir. Se les llevan desde el pasaje a los estudiantes que salen a las instituciones educativas, también a las personas que llegan a trabajar en algunas microempresas que hay cerca, también las despojan de carteras, relojes, aretes, teléfonos celulares. Pero, hace pocos días ocurrió aquí un incidente que, afortunadamente, no fue asaltado en Ciudadanos, si nos ayuda nuestro productor, las imágenes que nos llegaron a redacción de un ciudadano que caminaba hacia una despensa ubicada en ese sector, cuando fue interceptado por sujetos que le mostraron un arma de fuego, eran cuatro sujetos en dos motocicletas que le intentaron robar en ese lugar. Caballero, ¿fue exactamente en esa esquina? Sí, sí, justamente en esta esquina pasó el robo que iba a sucederse, pero no pudo porque en el momento de que el señor se dio cuenta, alcanzó a llegar a mi despensa y lanzó el teléfono celular que cargaba, y ellos se dieron cuenta y salieron. ¿No es el único caso registrado? No, 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 aquí hay casos más a menudo y nosotros, la comunidad, necesitamos que nos pongan la cámara del CO911 para más seguridad del sector. Este sector está muy peligroso. Claro, pero también personas que se dedican a consumir drogas aquí en las veredas y ustedes esperan que haya más control de la Policía Nacional y trate de devolverle la tranquilidad a ese barrio. Claro que sí, porque es peligrosísimo, o sea, a las chicas en general, la gente que es adicta a eso les afecta, porque ellas pasan caminando y ellos vienen como son mujeres indefensas, les atacan, más de las mujeres, a las chicas de colegio y a las chicas que vienen a trabajar también. Claro, y lo que ocurrió aquella mañana, al ciudadano le mostraron un arma de fuego y así mismo aquí les han robado a muchas personas. Claro que sí, hace como unos seis meses también una chica igual botó el teléfono porque igual le atacaron, ella botó el teléfono y mucha gente coja, coja la cartera o la mochila porque ya lo vienen siguiendo. Muchas gracias señora, es la reacción de los habitantes de que también han colocado, han colocado ellos cámaras de vigilancia que le han puesto algunas rejas a las mismas cámaras porque se las roban, también las lámparas fluorescentes, focos y de todo se roban en este sector, por eso ellos tratan de blindarse por todos lados para evitar de que haya o que los delincuentes se tomen este sector del sur de Guayaquil. Estamos en el Guasmo Central, en la cooperativa Carlos Castro II, donde pese a las cámaras instaladas, en este lugar los sujetos que andan en motocicletas tratan de despojar a los moradores que salen a las mañanas, durante las mañanas a comprar el desayuno, les roban ellos cuando caminan justo por esta calle. Nosotros nos encontramos, son despojados de sus pertenencias. Compañeros, buenos días. Buenos días Charlie, gracias por la información. Vamos a la pausa, les digo lo que se viene enseguida. En nuestro segmento en Los Zapatos D, conozca la noble labor de las enfermeras, al volver todo esto. Un hombre fue detenido en delito flagrante cuando se sustraía una cámara de fotorradar instalada en la avenida Narcisa de Jesús en Guayaquil. La rápida acción policial evitó que el sujeto logre su objetivo. La autoridad de tránsito municipal presentó en la fiscalía una denuncia contra un hombre que fue detenido al intentar sustraer una de las cámaras de los fotorradares de la autopista Narcisa de Jesús. Al momento que se estaba sustrayendo la cámara del fotorradar, la unidad del sector pudo percatarse y es en donde el sujeto emprende precipitada carrera y se le da captura en lo que son los matorrales. El fotorradar ya estaba sustraído, ya estaba arrancado. Esa es una evidencia que será puesta a conocimiento de las autoridades. Fue un robo frustrado, pero el objetivo de él era robarse y fue frustrado gracias a la actuación de la policía, pero la idea era llevarse la cámara. Es decir, la policía lo coge con las manos en las masas. El hecho se registró en horas de la madrugada a la altura del parque Samanes. Unos metros antes vimos un vehículo que se encontraba sospechoso parqueado sobre la autopista. El sujeto se supo identificar como que era agente del ATM. En ese momento, como el vehículo no estaba realizando ninguna infracción, pues simplemente se verificó que no había novedades y se le hizo retirar del lugar. Más adelante es lo que ya nos pudimos dar cuenta de que se estaban sustrayendo la cámara del fotorradar. El aprendido manifiesta que la persona que iba en el carro le pagó para bajar la cámara y esa persona le dio los nombres y apellidos y se presentó ante la policía y le enseñó su carnet. Entonces sabemos que es un ex agente civil de tránsito porque ya no está en nuestras filas. El hoy aprendido manifiesta que ha sido pagado por 500 dólares. Ha dicho que el trabajo lo ha hecho por encargo. La denuncia fue asentada por el delito de robo. Hay un contubernio entre estas dos personas. No sé con qué fin, no sé si con el fin simplemente delictivo de hacer daño o tal vez de cobrar una indemnización porque recordarán que nosotros ofrecimos una recompensa a quien nos ayude a encontrar las cámaras. Nosotros hemos ofrecido 15 mil dólares para recuperar como recompensa. Entonces, claro, esta persona paga 500 y luego ganará 14 mil 500. Con un sustento de lo que es la denuncia, las investigaciones ya con los nombres se podrá dar el paradero de este supuesto ex agente que ha sido dado de baja por mala conducta. Las autoridades lo están buscando. Ya se emitirá una orden y así mismo ya se emprenderá la búsqueda de dicho sujeto. En junio de este año se sustrajeron cuatro cámaras fotorradares en la misma avenida. Por ello, la ATM solicitó que se realice una exhaustiva investigación. Informó Roselena Vázquez. Bueno, aquí está esta información para ustedes. Una labor que requiere de mucha paciencia, esfuerzo y de una altísima dosis de humanidad para cuidar y atender a las personas enfermas. Para conocer más de esta loable labor de este trabajo, nuestra reportera Pilar Vera se puso en los zapatos de una enfermera. Muy buenos días, hoy inicia mi día en los zapatos de una enfermera. Más que una profesión, es una vocación. Es una vocación. Exige un gran espíritu de sacrificio. Estir su uniforme. Para mí, una gran responsabilidad. Nos vamos al área. ¿A qué área? Al área de observación 1. Ya, ¿qué vamos a ver ahí como para yo ya...? Pacientes adultos. En la cama 2. Ahí voy apuntando. Paciente de 28 años, en Triago Delgado Gabriela, ingresó con diagnóstico de hiponatremia. En antes hizo 60 delbicemia, se le pasó un vuelo de dextrosa al 10%, 100 cc. Está con medicación, está con cipro cada 12, 400. Está pasando la primera carga. Además de eso, tiene un plan 84 ml hora, cloruro de sodio, con dos ampollas de soletrol sodio. Eso para que le pidan dieta. ¿Qué? Mira, aquí llega la paciente, colocamos los sueros, se le abren las llaves. ¿Se le ha cogido las notas de lo que dijo la licenciada? O sea, de un 100% a un 10%. Sé que tiene 28 años, entrego, Gabriela. Un plan 80. Y el diagnóstico. Y pone atremia. Ya, ese es cuando se viene el paciente, eso es lo más importante. Claro. ¿Cuál es el diagnóstico? Y de ahí el diagnóstico. ¿Un plan 8-8, qué es? Un plan 84. Un plan 84 ml. ¿Y cómo? Yo pensé que era una compañera de aquí del área, por eso fui muy rápida. Sí, yo no voy, aquí deben de tener, y todo eso ustedes lo hacen rapidito. Sí, porque yo estoy en choque, es un área donde me llegan pacientes. Tolerancia y paciencia, cualidades indispensables de una enfermera. El trabajo de la enfermera es una atención integral al paciente. Desde que llega, desde los buenos días, hasta darle la medicación, hacerle el cambio de posiciones, el pañal, eso necesita la alimentación, y que el paciente tenga una atención de calidad. Los turnos son rotativos, 12 horas de trabajo, siendo las 3 de la mañana, teníamos que estar en el quirófano. Aquí no hay tiempo para descansar, los pacientes nos necesitan, y en nuestras manos está su vida. Vi sangre, pero me tocó ser fuerte, respirar y colaborar, como lo hacen las enfermeras. Ya, lo pone ya, no, 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 ya. Déjalo aquí en la mesa. Ahí es. Ya. Y no toques. Déjalo, ya, déjame. Pinza. Pinza. Solta, pinza. Por ejemplo, yo no soy de acá, yo soy de Simón Bolívar, y nosotros tenemos que viajar para poder venir acá a trabajar. Y todas las personas que viven lejos, hacemos sacrificios, y venimos acá con la mejor actitud, para poderle dar la mejor atención al paciente. La satisfacción de las enfermeras es la gratitud, que se recibe de parte de los pacientes y familiares. Don Pedro, le estoy haciendo con mucho amor, como si fuera mi padre. ¿Moyó? No. Esta profesión es sinónimo de amor al prójimo. Esto fue En los zapatos de una enfermera. Por supuesto. Muy noble, ¿no? Qué linda. Las enfermeras reales. Esa es vocación. Y ya, por la asepsia, por la equidad. Y la acción la puse para que no la reconozca, porque a caso le pasa algo a la enfermera. Querer huir, ¿no? Bueno. Bueno, hemos concluido, mi nombre de viviente. Gracias por la amabilidad de la compañía. Que Dios nos diga. Hasta mañana.